¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, antes de irnos leyendo la información. Si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De a tu mano, te sigo deseando, tengas un excelente día, lunes 2, 2 de enero del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, porque las cosas como son. Nosotros comentamos que íbamos a estar llevando la información de toda esta situación que había acontecido ahí en el Estado de México, una situación que causó bastante indignación, porque vemos, o más bien, vimos cómo es que funciona la justicia de una manera lamentable, en la que, con todas las pruebas contundentes, el mismo día, prácticamente, se le dejó ir a este señor, que, alcoholizado, le había quitado la vida a otra persona. Ante todo esto, el presidente de la República aprovechó que en la mañanera había acudido el gobernador del Estado de México y, pues, obviamente, puso el dedo en el renglón en el que decía que confiaba que iba a meter, o más bien, no meter las manos, porque sabemos que simplemente son poderes totalmente autónomos, pero sí dar su postura y ayudar a que se detenga a este señor, Kenomar Flores. Y como bien dicen por aquí, por fin se hizo justicia, gracias a la presión que hizo el presidente en la última mañanera, es que se detuvo a Kenomar Flores, porque si no, ya se había salido con la suya la panista. ¿Sí? Porque descaradamente, y les mostramos esa entrevista, había dicho que no tenía la certeza si el señor se encontraba en su domicilio o no, y que no podían simplemente tenerlo en vigilancia porque se podía malinterpretar, es decir, no podían estar acosándolo, intimidándolo, ah, no, bueno, como si se le estuviera fabricando un delito, para que vean ustedes, a todas luces, queriendo simplemente ayudarlo, como se estaba manejando, a la alcaldesa panista Carla Fiesco, pero señores, se hizo justicia, se detuvo a este delincuente, a este homicidio, y queremos simplemente llevárselo a ustedes, porque ante todo lo que hizo la familia y la ciudadanía ahí en el Estado de México, en estas huelgas que se vieron en estos últimos días y semanas, después de lo acontecido el 24 de diciembre, por fin, podemos decir que se hizo justicia porque desde un principio tuvo que haber sido detenido, como lo marca el Código Penal ahí en el Estado de México, de seis a diez años por esta situación. claro, tal vez es lo que se pide justicia, pero sabemos que esto no le va a devolver la vida ni mucho menos, ahora sí que la paz a la familia, que esperemos que pronto, pronto salgan de esta pesadilla, sabemos que no es nada fácil el perder a una pues a una persona, a un integrante de la familia, pero al menos hay la satisfacción de que este personaje no se salió con la suya y está afrontando la justicia. Así es como se llevó la detención de este delincuente. Escuchen ustedes. Aquí les estoy mostrando el video de la detención, cómo detuvieron a este delincuente después de lo acontecido el veinticuatro de diciembre. Esto yo creo que debe de ser simplemente también viralizado porque se hace justicia y sí, yo sí a todas luces lo digo, gracias al presidente que lo dijo en la última mañanera y que metió presión porque si no se hubiesen salido con la suya y eso es lo que no se debe de permitir sobre todo aquí en el país cuando por influyentismo se deja a mucha gente sin afrontar la justicia en febrero va a tener el juicio y esperemos que simplemente sea ratificado y que ya acabe esta pesadilla para la familia que no va a ser fácil lo decimos no va a ser nada fácil pero al menos está la gratificación de ver que nos quedó impune este caso así detuvieron a este delincuente digo no se trata de festejar ¿verdad? pero al menos sí demostrar que se hizo justicia hoy hubo pronunciamiento por parte del presidente ante esta situación y esto fue lo que dijo escuchan ustedes mañana vamos a informar sobre seguridad a nivel del país pero va a estar la secretaria de seguridad pública Rosa Isela Rodríguez y ella puede este pues ampliar la información sobre lo que está sucediendo en el Estado de México quiero decir que tenemos muy buena relación con el gobierno del Estado de México que consideramos que está funcionando bien la fiscalía del Estado de México y un ejemplo reciente es que se revisó el caso de una persona que atropelló a un peatón un trabajador de la calle alguien que se busca se buscaba la vida vendiendo tamales y que se le había dado la libertad y se planteó aquí y le agradecemos mucho al gobierno del Estado de México a la fiscalía que retomaron el caso y se volvió a detener a esta persona porque fue muy comentado hablándose de influyentismo y ya hemos llegado a la conclusión y así lo demuestran los hechos que no se permite el influyentismo ni en el gobierno federal y en este caso en gobiernos estatales como quedó demostrado en el caso del gobierno del Estado de México por eso mi reconocimiento a lo que hicieron de acuerdo a tu pregunta mañana Rosa Isela va a ampliar sobre este tema pues sí así es como se desarrolló este caso que bueno de verdad que eso sí es de aplaudir para ahí en el Estado de México que pues ahora sí que por la presión o no del presidente pero se hizo justicia yo les había dicho que le íbamos a llevar todo lo que aconteciera en este caso porque lo que queremos simplemente es que se acabe este tipo de impunidad y que hay por el tipo de influyentismo que se maneja siempre se salga con la suya la que estaba en su momento involucrada y se decía a todas luces pues fue Carla Fiesco y ante esa entrevista sinceramente no quedó no quedó muy bien parada hay que decirlo porque así es como lo vimos simplemente dando a entender que no había motivos para poder molestar al señor pues bueno le salió mal la jugada a la panista ya está detenido a pesar de que el señor intentó huir porque así lo vimos en esas imágenes como lo dicen aquí también el primer acto el hombre en estado de verdad topeye y mata al señor que venía tamales lo arrestan es asesino de la alcaldesa perdón es amigo de la alcaldesa Carla Fiesco lo libera y si ya el día de hoy se hace se hace justicia nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servidor Irún Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión de la alcaldesa de la alcaldesa